Eres la persona ideal, con la que quiero quedarme Nunca voy a hacerte mal, te has vuelto tan indispensable Te llamas mi otra mitad, y te quiero aquí a mi lado Nadie te podría igualar, aunque te suene exagerado Eres lo más importante Lo mejor que me ha pasado, encontré mi buena suerte Tan solo al quererte, y quiero quedarme por siempre Mi amor, abrazado a tu cintura, te volviste mi locura Encontré mi buena suerte, y voy a cuidarte No quiero perderte, no hay nada mejor De tus labios en mi boca, tu mirada que me toca Vivir sin ti, sería un error